Un festival en el que tratamos de unir o fusionar, o en este caso maridar, todos los encantos que tiene la Ría de Vigo, con lo mejor de nuestra gastronomía, y además queremos unir todo eso con música en directo, que hoy tendremos a Juan Celada, y con un vino blanco, Bodegas Marquete de Bizoja, que envuelve todo, digamos que crea un ambiente único dentro del barco, que los que estuvisteis sabéis de lo que hablo. Come on, be somebody, be somebody, somebody you know. Don't let the time stop playing the tricks with your mind. Give it a try, leaving the torment behind now. It's hard, gotta be somebody. Seguiremos apoyando esto, porque para nosotros la combinación música, mar, mariscos, y nosotros con el vino pensamos que es una conjunción muy buena, es un equilibrio entre mar y la tierra. A ver un poquito del tema de los vinos, para probarlos en el barco, escuchando un ojo en la Ría de Vigo, que para mí, cuando decís, es maravilloso. Y obviamente, con buen marisco, buena música, buen barco y buen vino, creo que es una tarde perfecta para pasar los viernes y los sábados al atardecer en buena compañía. Pues nada, no os voy a gastar más tiempo, lo único que os voy a decir es a bordo, vamos a dar una pequeña vuelta, a escuchar un poquito de música, y tener un buen jueves de mañana.